Al celebrarse hoy, el Día del Maestro Peruano, quiero expresar mi satisfacción al sentirme halagado de pronunciar algunas modestas palabras de admiración y respeto hacia aquel hombre que, consciente de su rol de formador, se erige como personaje principal a lo largo de nuestras vidas. Profesor abnegada y sacrificada que muchas veces no es resaltada tal como se lo merece, a ustedes, maestros, que son herederos de la tradición y la sabiduría de los samautas, trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario del Quemeón Rosal Vicepresidente, les tributamos con cariño nuestro emocionado homenaje, como prueba y testimonio de su sacrificada tarea de educadores, educadores y guías, guías en los establecimientos penitenciarios del Perú, nuestros establecimientos penitenciarios. Un feliz Día del Maestro a todos ustedes. Dos Día del País. CC por Antarctica Films Argentina